Declaró sentirse bien física y espiritualmente. Se reencontró con Ciudadanos, el PG, en su segundo día de gira en Santiago, Iscuintla, Nayarit, y descartó una recaída en su salud por retomar el activismo. Se está haciendo el valiente, pero bueno. Pero, últimamente, si se pone en riesgo su vida, pues yo creo que ha de pensar que lo van a clasificar como mártir, no de la causa. Claro, le conviene más morirse en una gira, suena feo, le conviene más morirse en una gira que en su casa. Que en la cama. Claro. Siguió luchando por los intereses. En campaña. Hoy me sentí bien, física y espiritualmente. Lo atribuyo al reencuentro con Ciudadanos que luchan con una inmensa bondad por causas justas. No teme recaída en su salud. Y es que apenas en diciembre he pasado un infarto. No, dijo, estoy bien, debo de seguir adelante también porque no puedo estar encerrado. Si nos quedamos sin hacer nada, si estamos inactivos, también nos vamos a enfermar. Ah, pues, hasta ahí tienes razón. ¿Qué le queda a un hombre tan activo, tan importante en la política nacional, tan presente en todo? Porque además, este, se pone a analizar los puntos débiles, los talones de Aquiles del gobierno, y vámonos. Incluso acaba de decir que el presidente Peña Nieto, en su mensaje, en esta época, va a decir puras mentiras. No puede parar. Es una máquina. Ya se convirtió en eso. Puede quedarse en su casa y renunciar a todo. O, continuar con este ritmo, un hombre, un político como él, no puede estar a la mitad, desde su casa, controlar todo, desde su centro de operaciones políticas. No. Es un hombre que tiene que ir a todas. Y si eso le cuesta la salud, la va a dejar ahí. Hoy estará en Sonora y dijo que, aunque el gobierno federal mantenga un discurso de optimismo frente a la reforma energética, que fue avalada en diciembre pasado, el escenario futuro es de crisis. Mientras que el gobierno está diciendo, oye, ya está como la lechera, ¿se acuerdan del cuento? Uy, ya. Ya se está gastando los centavos que le van a pagar por la leche. Sí. Sí, diciendo que va a subir la economía en 4% este año, nada más por la reforma. Pero si hablaron, ah, sí, eso, hablaron de dinero en efectivo, dólares. Sí, quién sé cuántos miles de millones de dólares. Que van a llegar a nuestro país, no más para repartir, otra vez vamos a aprender a administrar. La riqueza. La riqueza. Pues yo no quiero repetir esa historia. Pues se habla por otro lado de que las reservas nacionales, bien estudiadas, tienen todavía para rato. Y que nada más están esperando las leyes secundarias, ¿no? Que faltan todavía. Sí, sí falta la aprobación de las leyes secundarias. Y ahí es cuando podrían, estos partidos que están tan molestos, podrían poner candados. Pues claro. Y ahí es donde puede manifestarse la inconformidad. Entrarle a la pelea en el Congreso. Porque además los que quieren entrarle, si es que hay quienes quieran entrarle, van a esperar, para no arriesgar, a que las cosas estén seguras, bien instituidas, sobre la ley y vámonos. Ahí está la lana. Los trabajos de recuperación de la Plaza de la República avanzan. Se prevé que las tareas de limpieza y desinfección duren aproximadamente dos semanas más. Pues yo creo que en un día, ¿no? No pueden hacer. Que desinfección, pues si no estuvieron ahí con sarna, también son muy exagerados. Pues yo vi algunas alcantarillas levantadas con basura como recipientes. Y las bombas del mantenimiento de las fuentes averiadas. Por eso, pero mira, yo los reto a que vayan a Valderas, a que vayan a Chilpancingo. Esas esquinas que están llenas de comida. Y las banquetas están cubiertas de una capa de grasa. Impresionante. Y yo me supongo que ahí hay cucarachas, ratas y algunos de los elementos que uno puede imaginar. Ahí, ¿por qué no entran a desinfectar? Y además, como tenían ropa acumulada varios días, ¿verdad? ¿Sabes la cantidad de pulgas? Pulgas. Piojos. Pulgas y piojos. Chinches. Sí, sí.